¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza la semana, pero termina la fecha del fútbol. Claro, termina por un ratito el miércoles. Habrá la Copa Argentina. El viernes nuevamente comienza el campeonato fútbol durante toda la semana. En Canal 7, en la televisión pública. También información. Todavía es una incógnita que va a pasar con los subtes durante la jornada de mañana. Porque la UTA, es cierto que ya arregló en paritarias y levantó el paro que estaba programado para miércoles y jueves. Pero todavía los metro delegados no han llegado a un acuerdo. Continúan la negociación. Aparentemente habrían acercado posiciones, pero deberían llevar esa propuesta a una asamblea. Y recién ahí se podrá saber si mañana hay o no paro. Es decir, mañana y pasado. Estaremos ampliando, por supuesto. Más información en esta tarde, en el siguiente compacto.